¡Bravo! 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 Gracias a todos por estar aquí. ¡Bravo! icate de mi corazón quiero padecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra de comprender al explicarse esta desobra que es lo más quinto Oh, áname, que no quiero cambiarme. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Dígame, dígame en tu secretaria, ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Gracias, gracias.